Om Shanti, saludos de paz, Om significa yo, el ser, el alma y Shanti significa paz, yo el alma soy un ser de paz y también me gusta mucho decir que cuando hablamos de paz, cuando hablamos del ser espiritual, también hablamos de las cualidades de amor, de felicidad, de verdad, de estabilidad, hablamos de la alegría, hablamos de poder incluso, entonces cuando hacemos un saludo espiritual, un saludo desde la perspectiva del alma, también es un saludo lleno de todas estas cualidades, así que Om Shanti y bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos para el día de hoy, el tema es el arte de mantenerse ocupado y quiero comenzar con un dicho, un proverbio, al parecer es un proverbio zen, pude ver en internet, y dice que todas las personas deberían meditar por lo menos 20 minutos al día, a menos que estés muy ocupado, en ese caso deberías meditar por una hora. Este es el dicho como para introducir el tema que queremos hablar el día de hoy, porque de alguna manera hay diferentes aspectos que queremos tratar el día de hoy alrededor del tema de estar ocupado, no había caído en cuenta pero la verdad es que cubre muchos aspectos de nuestra vida espiritual, en la manera en que percibimos el mundo, la vida, y el primer aspecto que yo quisiera tratar es el hecho de que por lo general en nuestra cultura pensamos que el ocio, el tiempo libre, el hecho de estar desocupado es algo beneficioso, es algo que nos va a permitir sentirnos bien, es algo que nos va a permitir sentir tal vez más saludables, más en armonía, y bueno, la pregunta para ustedes el día de hoy es ¿cómo se sienten ustedes cuando no tienen nada que hacer? Cuando de pronto los días pasan y no hay muchas cosas en que estar ocupados y de pronto toca mirar a ver qué hacer para, a veces decimos, matar el tiempo, ¿no? Y este tal vez es una situación donde vemos que a veces pensamos que queremos algo, como por ejemplo queremos tener tiempo libre para de pronto sentirnos despreocupados, sentirnos tranquilos, pero la verdad es que cuando tenemos ese tiempo, cuando tenemos esa oportunidad, algunas veces nos sentimos aburridos, nos sentimos desprogramados y algunas veces también terminamos desperdiciando el tiempo, desperdiciando nuestra energía. Entonces es un tema que me parece muy útil y como dijimos hay varios como hilos que podemos hablar porque me parece importante que alrededor de mantenerse ocupado, a veces lo que podríamos más bien beneficiarnos es de utilizar ese tiempo en actividades productivas, en actividades beneficiosas para nosotros y para los demás. Hay varios países como por ejemplo el Reino Unido, Canadá, donde hay tanta apreciación por las actividades de voluntariado, por las actividades de caridad y es de alguna manera parte de la estructura social, siempre hay oportunidades, ya sea de hacer caridad a nivel de digamos cocinar para no sé cuántas personas, pero tal vez la gente está también interesada en organizar un club de aprendizaje, por ejemplo en una universidad los estudiantes tienen mucho énfasis en ser aquellos quienes organizan un club o alguna agrupación con un agrupación con un interés en particular y dedican su tiempo libre en esas actividades y yo pienso y también la motivación para el tema del día de hoy es precisamente por lo menos darle la oportunidad a esta idea de estar ocupados para pensar que en realidad utilizar el tiempo de manera apropiado es algo que nos va a permitir sentir felicidad, alegría, estabilidad. De alguna manera aquello que buscamos es diferente a lo que necesitamos y es por esto que yo pienso que si de pronto nos sentimos aburridos o desprogramados tal vez deberíamos reprogramar nuestra manera de pensar. Y aquí entonces empezamos a hablar de una actitud espiritual porque detrás de este tema del ocio del tema de simplemente dedicarnos y disfrutar la vida realmente no hacer nada productivo incluso vemos una cultura, por ejemplo la cultura de hacernos ricos rápidamente, diferentes aspectos que ustedes pueden ver en la sociedad, pero la verdad es que eso que creemos querer no precisamente va a ofrecer lo que necesitamos y lo que estamos buscando. Y desde una perspectiva espiritual es como si esa actitud del ocio es como una actitud donde queremos tomar, donde queremos recibir. Estamos a la expectativa de que el mundo y los demás deberían estar allí para servirnos y nosotros hacer el menor esfuerzo posible. Y entonces en contradicción a la, digamos a una actitud espiritual ¿qué nos dice la espiritualidad? Espiritual nos dice que si queremos experimentar abundancia, que si queremos ser prósperos, que si queremos experimentar riqueza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar. Entonces es muy interesante porque cuando vemos estas actividades, por ejemplo que hablábamos del voluntariado, de la caridad, las personas se sienten bien cuando hacen esto. ¿Cómo se sienten ustedes cuando donan algo a alguien? ¿Cuál es el sentimiento que se despiertan ustedes? Y tal vez es algo que hacemos menos de vez, de menos de menos en menos como una actitud de donar, de dar algo realmente desde el corazón y cada vez más queremos acumular más, encerrarnos más en nosotros mismos sin realmente pensar en los demás y por lo tanto nos privamos de esa experiencia, de la experiencia de felicidad, de alegría que experimentamos al dar. Nos sentimos más felices cuando damos y recuerdo la historia de una mujer quien estaba muy triste porque había perdido a su esposo, porque se sentía muy sola y de repente un gatito vino a su casa y pasaron días, pasaron semanas de tristeza, tal vez de desesperación, de depresión. Pero un día un gatito vino a su casa y ella puso algo de leche allí para el gatito. De alguna manera como este hecho de donar, como este hecho de estar allí para el gatito, de alguna manera pudo sentirle, le ayudó a sentirse mejor. Y desde ese entonces, en esa historia decía que la mujer entonces empezó a preocuparse por las personas a su alrededor, por sus vecinos y de esta manera como que pudo recobrar esa energía, esa alegría frente a la vida. Entonces, dos conceptos espirituales importantes aquí. En principio es que el ocio no nos va a permitir sentirnos libres porque de alguna manera estamos desperdiciando el tiempo y estamos tomando, no estamos dando. Y si queremos sentirnos bien, si queremos sentir felicidad, alegría, la manera más fácil es a través de dar, de ofrecer. Entonces aquí es donde quiero entrar en una reflexión algo más profunda porque pienso que detrás de esta situación en la que estamos, la situación en la que queremos algo, creemos querer algo, pero cuando estamos allí no es realmente lo que esperábamos. Tiene un problema de claridad en qué es lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, podemos pensar que queremos más tiempo libre. Entonces en nuestra mente, en nuestra conversación interior, pensamos en el tiempo libre y pensamos en que tal vez queremos pensionarnos a una muy temprana edad para no tener que trabajar más o incluso queremos tener un trabajo en el que no tengamos que hacer nada, que no nos toque trabajar mucho. Y podemos pensar que queremos esto. Pero si pensamos un poco con más profundidad, ¿qué es lo que realmente queremos? Queremos experimentar libertad, por ejemplo, queremos experimentar felicidad, queremos experimentar alegría, queremos experimentar una vida en armonía, un balance, por ejemplo, entre nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de trabajo. Esto es lo que queremos realmente, pero no nos damos el tiempo de pensar qué es lo que realmente queremos. Pensamos simplemente a un nivel muy superficial, pensamos, no, yo quiero un trabajo donde no me toque hacer mucho o quiero hacer dinero de la manera más rápida o quiero simplemente dedicarme a no hacer nada, al ocio. Pensemos ya sea en nuestras propias vidas o de pronto en personas o en historias que conocemos a nuestro alrededor. Yo pienso que estas son situaciones con las cuales podemos identificarnos o podemos ver qué ocurre a nuestro alrededor e incluso más, tal vez en una cultura en general. Tal vez somos muchas las personas que hemos creído que esa es la manera de sentirnos bien, de sentirnos felices y alegres. Entonces, por una parte, la invitación es a pensar en eso que realmente queremos. Y es allí donde la espiritualidad es esencial porque, como decíamos al principio, si realmente queremos experimentar libertad, amor, felicidad, etc. Bueno, pues estas son las cualidades del alma. Estas son las cualidades del alma. Y de alguna manera, cuando no somos capaces de satisfacer la experiencia de estas cualidades, es la experiencia del ser, terminamos tratando de tomar esas cualidades en el exterior, a través de situaciones, a través de personas y a través de cosas. Sin embargo, para complicar un más la cosa, lo que ocurre es que cuando tratamos de tomar estas cualidades a través de situaciones materiales, digamos, para abreviar lo que estoy tratando de describir, nos vamos a sentir más y más sedientos, más y más vacíos. Tal vez ustedes han escuchado hablar del ego, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del ego probablemente. Y bueno, el ego en este contexto, hay diferentes definiciones del ego, pero en este contexto el ego es como esta confusión, esta ilusión que nos hace creer que a través de estas experiencias vamos a tener la experiencia del ser verdadero. A través de una experiencia con alguien o con algo, o de nuestra posición, nuestra idea que creemos ser, vamos a experimentar como ese amor, o ese respeto, esa felicidad que realmente es lo que estamos buscando. Entonces el ego tiene este problema. El ego, a través de esta confusión, cuando operamos desde allí, el ego se hace más y más grande y cada vez más, cada vez más, vamos a necesitar más y más esfuerzos para tratar de satisfacer ese vacío que tenemos. Entonces nos vamos a ocupar más y más en tratar de llenar ese vacío y al mismo tiempo el vacío se va a hacer más grande. Entonces es una situación que vale la pena observar, vale la pena querer entender, porque de alguna manera estamos tratados, estamos ocupados, invertimos tanto tiempo en tratar de tener esas experiencias, pero debido a una falta de claridad, estamos malgastando nuestro tiempo. Entonces por una parte está la situación donde queremos estar desocupados, estamos, digamos, esperando, anticipando el ocio y no experimentando aquello que realmente queremos, felicidad, alegría, libertad. Y por otra parte tenemos la situación donde estamos tan ocupados, tan ocupados, pero en la dirección incorrecta y por el contrario lo que vamos a experimentar es insatisfacción, decepción. Vamos a experimentar tal vez que un día algo funciona, un día algo parece muy bien y luego la siguiente vez que tratamos de tener esa experiencia no funciona y se hace muy confuso para el alma porque entonces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Tanto esfuerzo, tantas buenas intenciones, pero al final de cuentas no recibimos eso que tanto estamos esperando. Y bueno, como dijimos, tratando de resumir un poco lo que hemos dicho, no queremos saber qué es lo que queremos. Tenemos una idea de lo que queremos, pero ni siquiera nos preguntamos qué es lo que realmente queremos. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre tener dinero y sentirse rico, sentirse afortunado. Hay una gran diferencia entre tener una relación con alguien y experimentar amor. Hay una gran diferencia entre tener tiempo libre y sentirnos libres, sentirnos vitales. Un ejemplo un poquito como para aterrizar más el tema y relacionado con el tema de mantenerse ocupado. Yo he observado en mí mismo, en mi propia vida, que cuando duermo más me siento más cansado. No sé si les ha pasado. Estamos hablando ahora del sueño, es otro ejemplo que quiero darles. A veces cuando dormimos más, nos sentimos más cansados. Y pensamos, por ejemplo, que lo que queremos después de una semana dura, de trabajo, ardua, pensamos que lo que queremos es dormir más. Pero la pregunta es, ¿queremos dormir más? ¿O queremos sentirnos con vitalidad? ¿Queremos sentirnos enérgicos? ¿Queremos sentirnos de utilidad para los demás? Entonces, tal vez podemos estar pensando, no, yo quiero dormir más. Pero la verdad, lo que queremos es sentirnos enérgicos. Queremos sentirnos vitales. Esto es realmente lo que nos va a llevar en esta dirección de la experiencia del ser. Pero, una vez más, el ego es esta confusión que nos adentra más y más en ese vacío que se agranda cada vez más. Entonces, por eso es muy importante el tema de mantenerse ocupado. Porque la verdad es que todos estamos ocupados. Todos estamos tratando de experimentar algo positivo en nuestra vida. Ya sea a través de no hacer mucho o a través de hacer mucho. Todos estamos en esa búsqueda, en ese deseo. Y es importante entender cómo satisfacer este anhelo. Es allí entonces donde, una vez más, la perspectiva espiritual nos permite entender cómo podemos salir de este enredo en el que estamos. Ahora, la solución espiritual precisamente a este acertijo, a esta paradoja en la que estamos viviendo es precisamente una perspectiva clara, espiritual. Desde el comienzo, no vamos a analizar más. Lo que hemos hecho hace, digamos, lo que estamos compartiendo hace 10, 20 minutos es un poco como para dar ejemplos, para identificar cuál es el estado en el que nos encontramos. Pero cuando entramos a la solución espiritual, ponemos todo el análisis de lado, ponemos toda la historia, ponemos todo el pasado de lado y entramos en la perspectiva correcta. Y la perspectiva espiritual, y esto va a ser muy interesante, porque vamos a llegar a ese punto de mantenernos ocupados con el mayor beneficio, con el mayor resultado posible. Y desde una perspectiva espiritual, bueno, tenemos que considerar el espíritu. Desde una perspectiva espiritual, empezamos desde la esencia, desde el origen de nuestra vida. Y para eso tenemos que pensar en el alma, en el ser. Y dentro del Raja Yoga, el ser, el alma, es inmaterial. Diferente del cuerpo que el alma habita, diferente de las experiencias a su alrededor en el mundo físico, el alma tiene un origen inmaterial. Y hay una frase que me gusta mucho, un poco como para ilustrar este cambio de actitud que requerimos, es precisamente el alma, el ser espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto es lo que dice la frase. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Dice, no somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual. Entonces, desde esta perspectiva, somos seres de felicidad. Somos seres cuya, la naturaleza del ser, es paz, es serenidad, es tranquilidad, es armonía, es amor. Y todo esto a un nivel diferente del mundo, del mundo físico, porque el mundo físico tiene un comienzo, tiene un final. Todos nacimos, todos nacemos, y de repente vamos a dejar este plano material. El cuerpo va a desaparecer, ¿no? Todos vamos a morir, por decirlo de alguna manera. Pero desde la perspectiva espiritual, el alma, el alma es eterna. El alma realmente no tiene ni un comienzo ni un final. El alma tiene la naturaleza de paz, de felicidad, de amor, de verdad, de ser original, de creatividad. El alma en sí misma también tiene la cualidad de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Y todo esto, todo esto cuando decimos que el alma es eterna, decimos que todo esto es por siempre. Y eternidad, algunas veces pensamos que la eternidad es allí, al futuro, algo que nunca termina. Pero cuando hablamos de eternidad, desde el punto de vista espiritual, lo que queremos decir es que estamos hablando del ahora. Cuando algo es eterno, en este mismo segundo, está ocurriendo, y va a ocurrir por muchos segundos más, por, bueno, en fin, es una dimensión más allá del tiempo, la eternidad. Esta es la dimensión, precisamente, del alma. En este mismo momento, el alma tiene esta cualidad, esta nobleza. Esta es la calidad de vida. Y esta es la realidad del ser. Y desde allí, desde esta, digamos, perspectiva espiritual, el alma es aquel quien utiliza el cuerpo, por ejemplo. Es un poco como un carro y el conductor. El carro es el carro, el aspecto, digamos, físico, pero solo cuando el conductor entra en el vehículo, el carro se mueve, el carro va a tal y tal parte. ¿Y quién es aquel quien está manejando el carro? Pues el conductor. Y de manera similar, el alma entra en el cuerpo, y el alma maneja el cuerpo. Maneja desde los pensamientos, toda la función, digamos, más sutil de los pensamientos, de la mente. También maneja sus palabras, maneja sus acciones. El alma también es aquel quien percibe. El alma, entonces, es este conductor del vehículo. Incluso si vemos la palabra ser humano, bueno, son dos palabras en realidad, pero cuando hablamos del ser humano, incluso allí vemos que está el ser y está el humano. Está el alma y está el cuerpo. El cuerpo termina. El cuerpo algún día no existe, después existe, aparece y luego se termina. Pero el alma no termina. El alma es eterna. El alma es inmortal. Incluso si el cuerpo muere. Ok, está bien. El cuerpo va a desaparecer, pero el alma no desaparece. El alma es inmortal. El cuerpo no lo es. Pero el alma lo es. Y dentro del Raja Yoga, el alma tiene una forma. Y es la forma de un puntico de luz. Un puntico de luz sentado detrás de los ojos. Un puntico de luz completamente independiente del plano material, del plano físico, completamente diferente, independiente del cuerpo que habita. Y, por supuesto, lleno de las cualidades de paz, de amor que hemos descrito una y otra vez. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la perspectiva. Es aquí donde comenzamos. Empezamos en la dimensión espiritual. Y puede que estemos oyendo palabras. Estamos escuchando palabras a través del plano físico. Pero ¿quién es últimamente quien está escuchando las palabras? ¿Quién es aquel quien está entendiendo las cosas que estamos escuchando? Precisamente el alma. El alma porque el oído simplemente puede captar sonidos. Pero después de todo un proceso de entendimiento, de aprendizaje, del idioma, del tono, de conocer las palabras que significan, el alma puede tener la experiencia de lo que estamos hablando. Entonces, incluso aquí, en este momento, es el alma que se está comunicando de una manera física. Y ustedes están recibiendo la información, los sonidos también a un nivel físico. Pero últimamente es el alma quien está experimentando lo que está ocurriendo, quien está teniendo la experiencia. Esta es otra manera de entender el alma también. Aquel quien experimenta. Aquel quien puede, saben, tener la idea de que algo es bueno o algo es malo. Precisamente todo es el alma quien está observando. Y puede sonar tal vez algo como algo a lo que no estamos acostumbrados. Y es cierto, pero por esto tenemos que ir más allá de las palabras. Tenemos que ir a la experiencia. Tenemos que utilizar nuestra propia mente. El alma misma tiene que recordarse a sí misma, que es un alma. Entonces, aquí también requerimos práctica y requerimos mantenernos ocupados a este nivel, a un nivel más sutil. Y podemos pensar, por ejemplo, en un árbol. Un árbol es un ejemplo que hemos utilizado varias veces. Es un ejemplo muy útil, porque el árbol tiene esta parte sutil, invisible, bajo la tierra. Tiene las semillas, tiene la raíz. Y el árbol también tiene esa parte visible. Tiene el tronco, tiene las ramas, tiene las ramitas, tiene las hojas, tiene las hojitas, etc. Pero, ¿cuál es el origen del árbol? ¿Dónde se origina toda la historia del árbol? Lo invisible y lo visible. Se origina desde las raíces y desde la semilla. Entonces, la pregunta es, si quisiéramos crear un árbol frondido, un árbol saludable, un árbol lleno de frutos, ¿dónde deberíamos prestar la atención? ¿Cuál sería esa manera más eficiente de prestar nuestra atención? Bueno, sería la semilla y serían las raíces. Poner la nutrición allí a ese nivel, ocuparnos a ese nivel. Y el árbol después se va a cuidar por sí mismo. Pero si podemos hacer algo, sería a ese nivel, de las raíces a ese nivel más sutil. Entonces, de manera similar con nuestra vida, tenemos que preguntarnos, ¿estamos ocupados con la raíz, con la semilla de nuestra vida? ¿Estamos ocupados con esta ramita de aquí, esta ramita de allá, la hojita de aquí, la hojita de allá? ¿Dónde estamos ocupados? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Por ejemplo, si pensamos en la rama de nuestras relaciones. Estamos pensando cómo sostener relaciones a un nivel general, armoniosas, saludables. Estamos pensando en la relación con fulanito, fulanito de tal, lo que me dijo y lo que no me dijo. O por ejemplo, si pensamos en la rama de tal vez del trabajo. Estamos pensando en cómo sostener el trabajo de manera que sea una experiencia satisfactoria, que realmente estamos haciendo lo que queremos. O estamos pensando una vez más en cosas pequeñas. Este mes no me, no sé, no me dieron lo que me prometieron. Algunas veces hay situaciones que merecen nuestra atención. No es así, pero tenemos que observar a qué nivel estamos. Y bueno, tenemos muchas situaciones por resolver, pero lo que el Raja Yoga nos dice es que en lugar de estar ocupados con todas esas situaciones pequeñas, y sobre todo en relación a la semilla y a las raíces del árbol, el Raja Yoga, la espiritualidad nos invita a trabajar a nivel más sutil. Tenemos que trabajar a nivel del alma, tenemos que estar ocupados a ese nivel, y podemos ver cómo el resto de las situaciones empiezan a ajustarse. Toma tiempo, también cuando hacemos la jardinería, no vamos a esperar que un árbol crezca un día al otro. Tenemos que preparar el terreno, tenemos que saber que podemos sembrar, tenemos que cuidar que no hayan otras compañías alrededor, o la maleza, etcétera. Tenemos que, realmente es todo un arte, es todo un arte, pero que cuando se hace de la manera apropiada, con la actitud apropiada, es un arte muy satisfactorio. Y cuando se hace de una perspectiva completamente espiritual, lo que va a ocurrir es que esta experiencia del alma, y de sus cualidades va a ser tan fuerte, va a ser tan satisfactoria, que no vamos a querer tomar nada del mundo exterior, no vamos a querer tomar nada de nadie, ni de las cosas, ni de una situación ni de la otra. Por el contrario, estaremos satisfechos, plenos, y la reacción natural va a ser la reacción de querer dar, de querer otorgar, de querer beneficiarnos a nosotros y a los demás. Siento que en el transcurso de la charla hemos empezado a despegar, a generar una conciencia elevada, una perspectiva espiritual, y es allí donde queremos estar. Tenemos que invertir lo que sea posible, todos nuestros recursos en eso, para poder entonces generar una perspectiva natural, saludable, no solo frente a las cosas que hacemos, sino a todo. Realmente, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de la semilla, del árbol, de las raíces, vamos a tener ese impacto en el tronco, en las ramas, las ramitas, en todas las hojas, en fin, etcétera. Y es por esto que es muy útil, y es muy satisfactorio. Y recuerdo a un profesor senior, antiguo del Brahma Kumaris, quien vive en India, y dice, tu actitud determina tu altitud. Actitud, hemos hablado anteriormente, la actitud es el posicionamiento, la perspectiva que tenemos frente a las cosas. Entonces, anteriormente hablábamos del ego, anteriormente hablábamos de, sí, estamos ocupados, pero tal vez no desde la perspectiva apropiada. Y recuerdo la charla anterior que teníamos sobre el perdón. Si recuerdan, hablábamos de esta línea, una línea que diferenciaba la claridad o la confusión. Y desde la claridad, todo es auspicioso. Incluso el hecho de estar ocupados, incluso el hecho de trabajar y trabajar, trabajar, es auspicioso, porque tenemos una perspectiva apropiada. Pero por debajo de la línea, no importa cuánto hagamos, no importa cuánto no hagamos, vamos a sentir, aún que no hemos recibido aquello que estamos buscando. Y es por eso que para que el hecho de estar ocupados sea un arte, tenemos que invertir nuestra energía, tenemos que estar ocupados a ese nivel que queremos. Porque de lo contrario, vamos a continuar desperdiciando nuestra energía, desperdiciando nuestro tiempo. Y una vez que estemos allí, vamos a entender con claridad. De pronto ustedes preguntarán, pero bueno, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? Cuando estamos en una perspectiva espiritual, el alma se despierta y el alma también tiene la capacidad de tomar decisiones con claridad. El alma está más alerta y puede saber qué es lo que tiene que hacer en determinado momento, qué es lo que le va a convenir, qué es lo que será de su conveniencia. Entonces es un, cuando pensamos en la perspectiva espiritual, tomamos entonces control o tenemos una influencia realmente valiosa sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y podemos entonces, cuando estamos en esa posición, decíamos, tenemos una tendencia natural a dar, pero no es solo dar, también vamos a poder disfrutar la vida. Vamos a poder disfrutar la vida con los retos, con los desafíos. no es una cuestión de querer escapar, digamos, a las situaciones que afrontamos, sino es una perspectiva que nos permite precisamente disfrutar la vida a otro nivel. Nos va a dar una altitud, una actitud que nos va a dar una altitud, nos va a proveer una experiencia completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Y esto funciona, por ejemplo, si vemos los videojuegos. Hoy en día hay videojuegos muy complicados y tal vez no recomendados incluso para niños o, en fin. Pero el principio de los videojuegos es que tenemos que encontrar un acertijo, tenemos que encontrar tal vez un contrincante. Y bueno, hablamos de videojuegos, pero también puede ser los deportes incluso, Tenemos un contrincante, tenemos que prepararnos y cuando estamos allí en el terreno de juego damos lo mejor de nosotros y cuando ganamos tenemos una experiencia positiva, tenemos una experiencia de satisfacción. Y desde la perspectiva espiritual, de por sí, ya porque estamos satisfechos, estamos plenos, conocemos nuestras cualidades, nuestra experiencia natural. Ya de por sí, tener la oportunidad de venir al plano material es un gran regalo. Venir acá, la oportunidad de interactuar con otras almas, la oportunidad de, ¿por qué no?, trabajar, la oportunidad de afrontar retos, encontrar soluciones una y otra vez, una y otra vez algo sucede y lo solucionamos, algo nuevo. Todo esto se convierte en una fuente de gran satisfacción, de gran entretenimiento, de diversión. Y es aquí cuando la vida se convierte en algo realmente divertido y entretenido. Muchas personas hablan de cómo hacer que la vida sea como un juego, ¿no? Cuando la vida es como un juego, incluso de pronto algunas corrientes de psicología quieren explotar esta idea para que la gente pueda disfrutar una mejor calidad de vida. Pero desde la perspectiva espiritual realmente se convierte en un juego porque es algo extra, es algo adicional, es un regalo. Los regalos son cosas que son chéveres recibirlas, es interesante, es bueno, pero si pensamos al final de día no son cosas que necesitamos. Entonces, si cubrimos nuestras necesidades básicas de amor, de respeto, de reconocimiento, de alegría, de felicidad, de poder, entonces vamos a poder disfrutar la vida como un regalo y todo lo que ocurra en esta vida va a ser positivo, va a ser ya sea algo, un reto, ya sea algo que va bien, todo va a tener esta connotación realmente de diversión, de entretenimiento, pero hay una gran diferencia entre escuchar lo que estamos diciendo y realmente trabajar, trabajar en ese, en esa raíces, en esa semilla y realmente generar esa experiencia. Ese es el arte de mantenerse ocupado, mantenernos ocupados al nivel apropiado, con la actitud apropiada, con el conocimiento apropiado, por encima de esa línea, en esa línea donde no importa lo que ocurra, todo es auspicioso que tenemos una perspectiva espiritual. Esto es un poco como para redondear las cosas que hemos visto, a final de cuentas lo que queremos hacer es poder generar esa actitud espiritual frente a la vida, esa perspectiva espiritual y para eso necesitamos invertir nuestro tiempo, para esto necesitamos invertir nuestros pensamientos, invertir nuestra atención, cada momento que podamos recordar, bueno, quién es aquel quien está aquí tal vez atravesando esta situación, quién es aquel quien va al trabajo y va a pasar ocho horas en la oficina, incluso eso ya de por sí nos pone en una perspectiva espiritual, recordar, bueno, pues es el alma y el alma está aquí teniendo esta oportunidad de pasar ocho horas en la oficina, no es así, imagínense, y estas ocho horas se van a convertir en un juego, pero más allá de eso, la perspectiva espiritual también va a empezar a transformar la manera en que hacemos las cosas y de pronto nos vamos a encontrar en situaciones tal vez que nos van a permitir que esa diversión sea incluso mayor, que esas ocho horas en una oficina sean tal vez ocho horas con mejores colegas, por ejemplo, en fin, pero lo importante es dónde estamos trabajando, dónde estamos generando esa perspectiva espiritual, dónde tenemos que realmente enfocarnos, es el énfasis en la charla el día de hoy y bueno, la invitación entonces es para que cada uno de nosotros empiece a cultivar esa perspectiva espiritual y realmente podamos sentir que todo aquello que realmente estamos buscando ya existe dentro del alma aquello que es extraordinario es realmente la naturaleza de cada uno de nosotros de las almas vamos a terminar con una meditación esta es la oportunidad del espacio para de manera enfocada y con concentración empezar a nutrir esa experiencia espiritual perspectiva espiritual y meditamos meditamos todo el tiempo la verdad cada vez que estamos pensando sobre algo una y otra vez este es el acto de meditación reflexionar de manera enfocada sobre algo pero la pregunta es ¿en qué estamos pensando? si miramos lo que ha pasado durante el día las 24 horas del día ¿cuántas horas hemos dedicado a pensar en fulanito de tal en tal situación en la otra persona en que esto pasó esto lo otro ¿cuántas horas del día realmente estamos meditando en cosas que realmente no tienen realmente el efecto que esperamos ¿por qué no entonces empezar a meditar y tratar de identificar qué es lo que realmente queremos experimentar? es importante cuál es esa experiencia de vida que queremos cómo nos imaginamos qué son nuestras interacciones con los demás por ejemplo cómo nos imaginamos qué son nuestras relaciones por ejemplo a nivel de salud con nuestro cuerpo cómo podemos hacer que la manera en que tratamos nuestro cuerpo nos permita sentir vitalidad energía cómo podemos tal vez también la manera en que manejamos los recursos materiales nos permiten sentir bien nos sentimos ricos en lugar de sentirnos pobres cada vez que los utilizamos cómo invertirlos cómo utilizarlos de la mejor manera posible por supuesto uno de los mayores recursos es nuestro tiempo nuestros pensamientos estos son recursos inmateriales son recursos sutiles y la meditación con la perspectiva con la actitud correcta se convierte en el acto de utilizar estos tesoros de invertirlos de la manera apropiada de una manera que realmente van a tener ese resultado que tanto deseamos y en este momento nos preparamos para relajarnos y vamos a dirigir nuestra atención a nuestra respiración vamos a respirar de manera consciente a medida que hacemos esto podemos sentir si tal vez nuestra respiración es algo que se siente cómodo si el ritmo si la velocidad se sienten bien y podemos también guiar nuestra respiración moldearla encontrar ese ritmo que nos permite sentir bienestar respiramos profundamente respiramos de una manera que se sienta agradable que nos sintamos cómodos algo tan sencillo como respirar se puede tonar una experiencia muy agradable con nuestra atención este es precisamente un ejercicio de atención no es un ejercicio físico no es un ejercicio de respiración porque respiramos todo el día pero es la atención lo que nos permite transformar esta actividad esta experiencia en algo positivo ahora de manera similar voy a prestar atención a mi mente a mis pensamientos pensamos pensamos las 24 horas del día los 7 días de la semana incluso cuando dormimos estamos soñando generando pensamientos ¿por qué no entonces tomar unos momentos para escuchar lo que está ocurriendo en nuestra mente de manera similar puede que al principio sea algo desordenado puede que nuestra mente esté yendo muy rápido o que hayan diferentes situaciones que surgen pero lo importante es traer nuestra atención allí y observar cada momento en esta perspectiva cada momento la quietud en la atención es un segundo es una inversión es mantenernos ocupados en generar una experiencia profundamente espiritual profundamente significativa es que escucho mi mente por unos momentos trato de observar que ocurre y a medida que observo también puedo experimentar como mi mente se aquieta recuerdo mis cualidades naturales y eternas en este momento incluso la experiencia de felicidad experiencia de amor la experiencia de respeto la experiencia de plenitud de satisfacción son mis cualidades lo que requiero es utilizar mi atención para poder experimentarlas una pregunta que puede hacer una gran diferencia en este momento es ¿quién es aquel quien está experimentando? ¿quién es aquel quien está teniendo las cualidades de paz de felicidad? la respuesta respuesta es precisamente el alma el ser esto nos lleva a tener esta perspectiva interior espiritual nos está llevando a la dimensión de la semilla y de las raíces y desde allí la semilla y las raíces en la quietud podemos permitir que aquello que es nuestra naturaleza simplemente emerja de manera natural ¿qué tenemos que hacer? utilizar nuestra atención cada segundo que invertimos en esta perspectiva va a nutrir el árbol va a nutrir la semilla las raíces el resto del árbol el tronco la rama de las ramitas se van a cuidar por sí mismas los frutos también surgirán y este el arte de mantenernos ocupados nos va a permitir observar cómo funciona y los resultados los frutos nos llenarán de motivación de entusiasmo para continuar para ir más y más cada vez más en la profundidad de nuestro ser muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima ocasión saludos espirituales saludos de paz de amor de armonía de felicidad saludos de abundancia Om Shanti saludos 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 Gracias.